Hoy 20 de mayo Iker Casillas cumple 34 años. El guardameta del Real Madrid puede celebrar su aniversario con una buena noticia. El capitán del club blanco inicia de esta manera su 17 temporada, después de 24 años dentro del madridismo. Por ello tendrá, según ha informado el diario AS, dos años más de contrato hasta el 2017. Asimismo y aunque esta temporada no ha conseguido ningún título, el portero escribía este mensaje en su cuenta personal de Twitter para animar a la afición en el último partido de liga que se disputará contra el Getafe, este sábado en el Santiago Bernabéu. Vacio y sin vosotros no es lo mismo. El sábado despedimos la temporada en casa y os esperamos. Con una afición dividida entre detractores y defensores, Iker Casillas continuará intentando dar lo máximo en el club en el que siempre ha soñado pertenecer desde que era joven. Y que por el momento cuenta con quien ha conseguido levantar la décima copa del club blanco el pasado año en una multitudinaria celebración del madridismo en la capital. Aunque en el terreno profesional ha tenido muchos altibajos, bien es cierto que en lo personal Iker Casillas ha conseguido una estabilidad emocional. El guardameta mantiene una relación con la periodista Sara Carbonero, con quien ha creado una familia. Hace un año nacía su primer hijo, Martín, con quien se le cae la baba y parece apunta a las maneras de su papi. Sea como fuere, Iker Casillas ya ha recibido su primer regalo de cumpleaños por adelantado, sumando otra temporada más dentro del Real Madrid.